muy buenos días noches tardes como sea hoy les quiero hablar de esta moneda velo que acabo de encontrar y de la manera que la encontré fue porque entré a mí a crypto.com y había un mensaje que decía que ya habían empezado a vender velo y quise mirar el precio que aquí el all time high que viene siendo como 2 dólares si vamos más para abajo acá vamos a mirar que es 2.066 ok lo hice la matemáticas y al precio como estaba ayer era 800 x quiere decir que si este llegara para atrás a su all time high a valer los 2.066 fuera 800 o tal vez ahorita ya como 750 x quiere decir que si ustedes invierten un dólar van a tener 750 vamos a hacerlo así ok 750 dólares o sus dólares eso quiere decir que y ahora no sé mucho de esta moneda pero ayer me pude dar cuenta de que también lo puedes hacer steak también hay poos verdad y qué es lo que me me convence es de que crypto.com que es una compañía una plataforma que creo que es muy seria y la acepta pues yo también quiero aceptar ok vamos a mirar cuántos yo quiero tener de esta moneda quiero tener medio millón de monedas o cuánto sería lo que tengo que gastar ahorita medio de millón de monedas o vamos a ir a la calculadora y le vamos a poner medio millón medio millón medio millón times 0.00 2671 2671 y ahorita ocupara mil trescientos treinta y cinco ayer hice lo mismo y el precio de ayer eran mil dólares ok si yo haya metido mis mil dólares ayer cuando descubrí esta moneda ya tuviera trescientos treinta y cinco dólares ganados esta mañana ahora no voy a comprarlos y las medio millón los 500 mil monedas no los voy a comprar de un solo regalazo pero como si quiero comprar unos 200 300 dólares unos 250 vamos a comprar como si quiero comprar 250 150 no quiero que esté en día verde no quiero 24 horas me voy a esperar hasta que caiga hasta que baje de valor ahorita el market cap está en diez treinta y tres espero mirar lo que caiga y ahí es donde voy a comprar las monedas mientras voy comprando de a dos tres dólares tal vez cinco dólares a la vez para ir agarrando algo también voy a empezar a hacer vídeos de esto porque se puede hacer steak también eso es la nueva moneda que voy a comprar este y aprender no sé mucho de esa moneda pero pero simplemente porque cierto darkham la empezó a a vender también quiero ser parte de esta moneda y a ver qué pasa y también porque me diré que se puede hacer steak y todo eso eso con la con la esperanza de hacernos millonarios para el 2026 aquí es donde yo lo voy a meter también nuevamente ok gracias suscríbanse en el canal y vamos a ver qué pasa y